Para varios presidenciables la campaña aún no despega. Todos esperan la resolución del Consejo Electoral sobre si la campaña inicia antes de la fecha prevista y por lo pronto preparan agendas y respaldos. Pero varios de los postulantes deciden no esperar la decisión oficial y empiezan a realizar actividades proselitistas. En Cotopaxi, por ejemplo, la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana tuvo varias actividades. Se dio tiempo para tres entrevistas con medios de comunicación y su primer contacto con sus simpatizantes fue en la Federación de Barrios en donde centró su discurso en ofrecer que hará un gobierno como el de Rafael Correa. En Guayaquil, Daniel Novoa, de la Alianza ADN, bajó el ritmo que había mantenido los últimos días. Dejó de lado los recorridos que hacía en varias ciudades y más bien agendó encuentros con estudiantes universitarios. En la mañana tuvo uno con los de la Universidad Bolivariana y en su agenda constó otro al final del día en la Universidad Santiago de Guayaquil. Yacu Pérez sigue sumando respaldo a su campaña. Esta vez lo hizo en Quito en donde firmó un acuerdo con la coalición de los comunes de Chimborazo, convocatoria de Loja y Vivir de Cotacachi, movimientos políticos que acordaron impulsar la candidatura. Fue el primer acto de su campaña en la capital, en donde mantuvo reuniones durante la mañana y para la tarde tenía previsto visitar una parroquia del norte de la ciudad antes de trasladarse a Cotopaxi. Otto Sonnenholzner también tuvo agenda de reuniones privadas, pero entre ellas salió al centro de Quito a saludar con sus simpatizantes. Fernando Villavicencio dedicó el día a grabar sus spots de campaña. Jan Topic tuvo agenda con medios en la mañana antes de recorridos que tenía previstos en Guayaquil. Javier Herbas mantiene reuniones con sus colaboradores mientras Bolívar Armijos dedicó parte de su mañana a atender entrevistas con medios de comunicación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!